Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los resfriados, sobre todo vamos a platicar de resfriado por entero virus. Bueno, sabemos que los síntomas del resfrío pueden ser causados por más de 200 virus distintos. Una gran cantidad de ellos, ¿no? 200. Cada uno de estos virus del resfrío puede causar estornudos, picazón en la garganta, secreción nasal, que son los primeros síntomas de un resfriado. Hay que destacar también que las diferencias térmicas o lo que decimos nosotros, cambios bruscos de temperatura, pues son la principal causa del resfriado. Aunque durante el día la temperatura sea elevada, pues la noche siempre va a descender. Hay que tener lo previsto, hay que tener los recursos a la mano. No solamente en lo que se refiere a las plantas para el resfriado, la fórmula, porque de imprevisto se presenta el padecimiento, ¿no? La infección. Hay que utilizar ropa adecuada, ¿no? Si es que vamos a estar fuera de casa, que no se nos olvide abrigarnos o llevar con qué abrigarnos. Síntomas, pues es la tos, mucosidad, escalofríos, incluso dolor de cabeza y dolor de garganta. Estos son síntomas de resfriado veraniego, o sea, de verano. Son los más conocidos, pero se llevan peor estos síntomas precisamente por la temperatura exterior. Muy cambiante, ¿no? Decimos. Habrá que cambiar algunas actividades de ocio, ¿no? De entretenimiento. Habrá que renunciar a ellas si es que es época de resfriados. Mucha gente tiene el resfrío y pues hay que evitar, pues ser parte de la estadística. Hay que destacar también que a diferencia de los resfríos de verano, hay que analizar los resfríos de invierno. Porque sí, lo vamos a pasar todo el año entonces y no tenemos cuidado, no tenemos atenciones. Pues también con más resfríos, ¿no? Hay gente que cursa resfríos todo el año, por lo mismo, ¿no? A veces no tiene la suficiente información o los recursos adecuados y correctos para meter el freno, ¿no? Este desgaste orgánico de es el estar teniendo, ¿no? Continuamente resfríos. Bueno, platiquemos de los resfríos de invierno. Suelen ser provocados por las infecciones virales más comunes, ¿no? En los seres humanos. Un grupo de gérmenes que se conoce como rinovirus. Los rinovirus y algunos otros virus que causan los resfríos, pues parecen sobrevivir mejor en climas más fríos. Les gusta el frío, decimos. Se incrementan este tipo de infecciones por rinovirus en septiembre y comienzan a disminuir hasta mayo. Son varios meses, ¿no? En los cuales tiene uno que estarse cuidando. Durante los meses de verano, el paisaje viral empieza como a cambiar, ¿no? En términos generales, los resfríos de verano e invierno, pues diríamos que son causados por diferentes virus. Cuando se habla de los resfríos de verano, pues probablemente se esté hablando de una infección por enterovirus. Los enterovirus pueden afectar los tejidos de la nariz, de la garganta, problemas con los ojos, problemas digestivos. Aquí se distingue, ¿no? Que puede haber problemas digestivos. Son los enterovirus el segundo tipo más común de virus que afectan a los seres humanos. O sea, vienen después. En primer lugar, los rinovirus. Bien, alrededor de la mitad de las personas que se han infectado por un enterovirus, pues no tienen síntomas, pero sí contagian, ¿no? Sin embargo, pues los enterovirus causan, pues, miles de enfermedades por año. Y es generalmente cuando afecta entre junio y octubre, es decir, en la temporada de calor, cuando hace calor. O sea, este es un enterovirus, o sea, es un virus de calor. O sea, soporta muy bien el calor, sobrevive bastante bien al calor. A diferencia del rinovirus que es, digamos, un virus que pervive mejor cuando hace frío. Entonces, también en el calor hay virus, ¿eh? Es que esto se llama el enterovirus. Bueno, sus síntomas habrá que siempre estar alertas, ¿no? Cuando detectemos algún síntoma, pues hay que conocerlo para poder detectarlo. Pues hay síntomas respiratorios leves, ¿no? Hay dolor de garganta, dolor de cabeza. Aquí hay dolor muscular. Pero algo que distingue es que hay problemas gastrointestinales. O sea, hay problemas digestivos. Aparte hay náusea, hay vómito cuando hay enterovirus. Claro, aquí las personas que se ven afectadas, ¿cuáles son? Pues de todas las edades. Ah, pero en la mayoría, la mayoría de las infecciones virales, las infecciones, en este caso por enterovirus, van a predominar en la infancia, en los niños. Claro, los adultos pueden estar protegidos de las infecciones de los enterovirus si ya desarrollaron anticuerpos, o sea, si ya padecieron esta enfermedad anteriormente, ¿no? Pero bueno, si se encuentra, se enfrenta a un nuevo tipo de virus o de enterovirus, pues igual, te voy a enfermar y como los virus están siempre mutando, cambiando, pues no es difícil encontrarse un nuevo enterovirus y otra vez infectarse, ¿no? Otros enterovirus menos comunes pueden causar otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, problemas en los ojos, como conjuntivitis, o un hinchamiento de la capa exterior del ojo, también del párpado, se puede hinchar. Algunos otros pueden causar una enfermedad con erupción cutánea, o sea, afecta la piel. En raros casos, pero también hay que tenerlo presente, ¿no? Para no dejar este padecimiento al olvido, al abandono. Es de que también pueden afectar los enterovirus, esta infección. Puede afectar el corazón o puede afectar el cerebro. Por eso siempre hay que atajar la enfermedad, el padecimiento. En este momento hay que desarticularlo para que no siga la consecuencia de no atenderlo. Bueno, aquí lo que hay que hacer es bloquear, atajar la transmisión viral. Bien, para esto hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se comporta el virus. Pues en el caso de los virus viajan en las secreciones respiratorias, viajan en la saliva, viajan en la mucosidad, o bien también en las heces de una persona infectada. Entonces uno puede infectarse por contacto directo, o puede contraer al virus al tocar ciertas superficies u objetos. Por ejemplo, el teléfono, la perilla de la puerta, el pasamanos, o incluso cuando se toma contacto con un pañal, que puede ser de bebé, puede ser de adulto, claro. Puede ser que estás lavando constantemente las manos. Hay que evitar la exposición a las personas enfermas con fiebre. Esto puede ayudar a prevenir la propagación de la infección. Bueno, por otro lado, el paso del calor al frío y viceversa, pues es responsable de que nuestro organismo esté constantemente en alerta, ¿no? O sea, pescar el resfrío, ¿no? La irritación de las mucosas nasales. Sí, habrá que estar al cuidado, ¿no? A la atención inmediata. Síntomas, pues, básicamente son nasales, ¿no? Que la congestión, que el estornoso. En los catarros de invierno, pues, suelen afectar también la garganta. Cuidado, ¿no? En los de invierno también pueden afectarse los pulmones. Bueno, regresemos al catarro de verano. Suele durar algo más que los resfríos de invierno, pero igual, si los atendemos, los resalvemos bien para que, pues, la convalescencia más rápida, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Mientras más dura la enfermedad, pues, la persona más se va debilitando, más se va fragilizando. Bueno, siempre, ¿no? Es muy importante tener presente, pues, que el enterovirus es muy común. Bueno, hay muchos tipos de enterovirus, aunque la mayoría de ellos causan solo enfermedades leves. Pero las infecciones, hay que recordarlo, ¿no? Son a menudo durante el verano. Bueno, parte del otoño. Y sobre todo, pues, agreden más, ¿no? Prevalecen en jóvenes. Bueno, es que eso se debe a que la mayoría de los adultos ya ha tenido enterovirus. Ya, como quien dice, ha desarrollado cierta inmunidad. Siempre y cuando no se encuentra con otra variable, porque entonces sí es la misma. Bueno, quedamos en que los virus generalmente no causan síntomas, o bien solo producen síntomas leves. A menudo causan lo que se conoce como gripe de verano. Puede causar una erupción, sí, en la piel. Pero sí puede haber enterovirus que pongan en situación más grave a la persona y originar complicaciones. Bien, hay que ver entonces siempre recordando los síntomas. Acuérdense, fiebre, dolor de musculares, dolor de garganta, el flujo nasal que no detiene, no frena. Sí, estornudamos, claro, tenemos tos. Llegamos a tener problemas de respiración. Y aquí, pues, también podemos experimentar náuseas y vómitos. Incluso diarrea, ¿eh? Sí, estamos hablando de un sistema respiratorio, pero de pronto se complica el sistema digestivo. Eso por eso se dice enterovirus, ¿no? Hay problemas también digestivos, hay diarrea. Lleva en ocasiones a tener aparición de llagas en la boca. Incluso en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Hay erupciones de color rojo en algunas partes de nuestro cuerpo. Y sí, atentos a las complicaciones, si no logramos frenar el padecimiento, la infección, nos vamos a dar cuenta porque se complica todo, ¿no? No frena, ¿no? Cede el padecimiento y eso hay que estar al pendiente, ¿no? Porque pudiera ser severo, ¿no? Lo que puede ocasionar el no detener el padecimiento. Por otro lado, puede haber una inflamación del cerebro. Imagínense, encefalolitis. Inflamación del cerebro. O inflamación del tejido que rodea el cerebro. Incluso a la médula espinal, lo que se llama meningitis. Se puede inflamar el corazón, el hígado. Bueno, los ojos los tenemos inflamados muchas veces, ¿no? Conjuntivitis. Bueno, exactamente es lo que hay que hacer, ¿no? Atender con prontitud para que no se agrave la enfermedad, el padecimiento. ¿Cómo se transmite? Esto hay que estar al pendiente, ¿no? También la transmisión. Los enterovirus de contagio no se transmiten de varias formas. Por ingestión de alimentos o contaminados con heces de una persona infectada. Acuérdense que también a través de las heces, a través de la falta de higiene, a través del agua contaminada. O bien cuando uno toca una superficie contaminada, ¿verdad? Donde hay virus, ¿por qué? Por estornudo, por saliva. Entonces, hay superficies contaminadas con el virus y uno la pesca cuando toca la superficie contaminada. Es que uno luego tiene el mal hábito de tocarse la boca y pues ya ingresó. O bien por inhalar gotitas contaminadas en el aire del que estornudó y no se cubrió. Ya hizo el efecto aspersión y muchos pueden pescar este tipo de infección. Sí, porque las superficies se pueden contaminar por la saliva de una persona infectada o por las gotas expulsadas cuando la persona infectada pues estornuda o cuando tose. Bueno, pues vamos a cuidarnos bastante y vamos a utilizar las plantas adecuadas para atender desde un inicio, ¿no? Cuando la persona pues tenga una infección por enterovirus. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando del enterovirus, ¿no? Ver exactamente qué tipo de síntomas y signos va a provocar. Claro, a lo que buscamos nosotros, ¿no? Evitar ese tipo de resfriado. Por enterovirus. Pero tenemos que reconocer, ¿no? Para atender oportunamente, ¿no? Entonces siempre nos guiamos por los síntomas y por los signos. Siempre es bueno recordar los síntomas. Hay fiebre. Así hay fiebre. Goteo nasal también, estornudos. Hay tos. Duele el cuerpo, ¿no? Decimos que hay dolores musculares, que hay dolores corporales, porque duele todo el cuerpo. Definitivo, ¿no? Claro, cuando se llega a complicar la situación, aparecen los síntomas graves, que es una respiración sibilante, o sea, como con chiflido, con silbido. Incluso llega a haber dificultad para respirar. ¿Cómo se propaga? Bueno, saberlo, ¿no? A través de la saliva, de los fluidos corporales, de los fluidos nasales, en este caso, para ser más específicos, a través de la flema. Entonces, pues, ¿cómo es que uno adquiere la infección? Pues cuando alguien estornuda o tose, tener ambiente, ¿no? No lo hace adecuadamente, ¿no? Protege a los que están en el alrededor. Entonces, estornuda, pues, imagínense. Un gran disparo de virus. O bien cuando alguien está tocando algo que una persona enferma, o sea, infectada, ha tocado, y luego que toca sus ojos, su nariz, su boca, pues por ahí penetra el virus. O bien cuando se tiene contacto cercano, como besos, abrazos, apretones de manos. Cuando una persona, pues, tiene el virus, pues debe de evitar tener este tipo de acercamiento, porque si no contagia a medio mundo. Hay que hacer un tratamiento adecuado con las plantas correctas y adecuadas, claro, por supuesto. Prevenir es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos tener medidas de prevención? Pues hay que lavarse las manos con jabón frecuentemente. Enseñar a los menores a que hagan lo mismo. No hay que poner las manos sin lavar cerca de nuestros ojos, la boca o la nariz. No hay que compartir vasos, platos cubiertos con alguien que esté enfermo. Sí, porque de esa manera se va a adquirir el virus. Entonces hay que evitar definitivamente el contacto cercano, como los apretones de manos, los besos, los abrazos, con la gente que esté enfermo. O sea, uno mismo también, si está enfermo, pues hay que advertir, ¿no? Que no se le acerquen a uno mucho, porque entonces se contagian. Hay que cubrirse la boca al toser, al estornudar. Pues sí, ahora de pronto, pues usando su manga. O bien, si está prevenido, con un pañuelo de papel. Hay que limpiar a menudo las superficies que se tocan con mucha frecuencia. Juguetes, perillas, pasamanos. Hay que quedarse en casa cuando se esté enfermo. Hay que mantener a los menores en casa si están enfermos, porque si no, una propagación tremenda. O sea, hay que protegerlos. Y hay que darles su tratamiento, ¿no? De lo contrario, pues, sí. Se van debilitando, se van fragilizando por estar constantemente con enfermedades respiratorias. Utilizando plantas está muy bien, porque de esta manera fortalecemos los pulmones, las vías respiratorias. Y para este tipo de padecimiento por entero virus, pues también fortalecemos las vías digestivas para que no haya náusea, vómito, diarrea también, diarrea. Una planta que es muy socorrida para este tipo de situaciones, ¿no? Pues es el Golden Seal, una planta de mucho prestigio, ¿no? Porque aparte eleva el sistema inmune, fortalece pulmones, fortalece el sistema digestivo, fortalece en general a la persona, ¿eh? Además, pues, con esta planta vamos a tener un tónico, ¿no? Para gente convalesciente. Porque si la persona a veces ya va mejor y luego de pronto ya nuevamente empeoró, luego otra vez avanzando, avanzando en su curación y otra vez viene la decadencia, entonces no alcanza a solucionar, o sea, a curarse bien, definitivamente si no va y viene, ¿no? Con el padecimiento, entonces hay que tonificar, quiere decir, fortalecer bien que la persona mantenga una resistencia natural para que a través de su sistema inmune esté controlando, esté defendiendo contra cualquier ataque de germen, no solamente contra este virus, enterovirus, sino también contra cualquier otro ataque de germen. Y bueno, entonces de esta manera pues tenemos una gran ayuda. Sabemos que es antiviral. Incluso si es bacteria también, la eliminan, ¿no? Ayuda bastante a combatir este tipo de infecciones. Incluso hasta las fúngicas, o sea, es muy poderosa la planta. Cuando hay dolor de oídos también, que luego aparece un dolor de oídos, ese prurito que aparece en la piel, esa inflamación de ojos lo combate bastante bien. Este tipo de preparado vegetal, esta planta, golden seal, bueno, es una traducción al inglés, pero como si usas más este nombre, se se deja, ¿no? En español sería sello de oro, pero vamos a decirle como lo dicen todos, no en todo el mundo, golden seal. Así la encontramos más rápido. entonces aumenta enzimas digestivas y también protege entonces el estómago y su funcionalidad. Sí, tiene características antiinflamatorias, eso es muy importante, ¿no? Consolida el sistema inmune. Incluso para la gente que tiene problemas de inflamación en general, pues da buenos resultados. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios también acerca de cómo utilizar eficientemente esta planta para, pues, aprovechar al máximo, ¿no? Adelante, te escuchamos, bienvenido, Jorge Iván. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el golden seal es una planta muy reconocida, muy empleada dentro de la medicina tradicional, la cual se caracteriza por tener una capacidad para limpiar el organismo. Tiene un efecto depurador muy importante que interviene directamente en dos sistemas responsables de mejorar la resistencia a los estados infecciosos que son producidos por diferentes patógenos. En este caso, el golden seal nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento primeramente de lo que es nuestro sistema inmunitario. Actúa como un estimulante de este sistema fortaleciendo a los elementos celulares que se encargan de llevar a cabo la función inmunológica, pero también el golden seal es responsable de mejorar la función linfática. Nos ayuda a limpiar el sistema linfático para efectos de que, bueno, pues este sistema apoye correctamente también a las funciones inmunitarias del sistema inmunológico. En este caso, el golden seal se caracteriza por poseer diferentes principios activos dentro de los cuales vamos a destacar la presencia de alcaloides isoquinolínicos. Estos son responsables de los múltiples beneficios que presenta esta planta. De entrada, bueno, pues podemos identificar que el golden seal tiene la capacidad para atacar diferentes tipos de patógenos. Nos ayuda a combatir la presencia de virus, nos ayuda a combatir la presencia de bacterias y, bueno, pues también resulta ser un excelente antifúngico. En este caso, bueno, pues es muy empleado porque es una planta que tiene un efecto tónico. Este efecto tónico, bueno, pues nos sirve para fortalecer diversos sistemas del organismo, particularmente, bueno, pues la empleamos para atender procesos que tienen que ver con alteraciones gastrointestinales o digestivas. Esta planta tiene la capacidad de tonificar el funcionamiento digestivo, tonifica el estómago, nos ayuda mucho a mejorar los procesos digestivos, nos ayuda inclusive a reparar aquellas lesiones que llegan a producirse en el mismo y que tienen que ver con la presencia de úlceras, ya sean dodenales o úlceras de tipo estomacal. Particularmente, bueno, pues esta planta tiene la capacidad también de estimular el correcto funcionamiento del hígado y del páncreas, lo que, bueno, pues es un efecto positivo porque estos dos elementos orgánicos nos ayudan a estimular la producción adecuada de enzimas tanto digestivas como de enzimas hepáticas como pancreáticas, las cuales, bueno, pues van a mejorar mucho los procesos digestivos. También muy importante para tonificar el sistema nervioso, particularmente cuando hay estados anímicos asociados a la depresión, a la tristeza, bueno, pues el golden seal tiene la capacidad de estimular este sistema y de mejorar los estados de ánimo. Es una planta que, bueno, pues también se utiliza con mucha frecuencia para atender estados que tienen que ver con los procesos infecciosos que se generan en los riñones, que se generan en las vías urinarias, particularmente, bueno, pues es una planta que también atiende favorablemente trastornos que llegan a presentarse en la próstata, toda vez que, como ya se mencionaba, actúa como un excelente antiflogístico, lo que significa que, bueno, pues nos permite inhibir la inflamación que llega a presentarse en esta glándula y que, bueno, pues detona el desarrollo de la prostatitis. También la podemos emplear con mucho éxito en el tratamiento de la diabetes, toda vez que por su presencia en estos alcaloides tiene la capacidad de reducir el exceso de glucosa que llega a manifestarse en la sangre, es decir, tiene un efecto hipoglucemiante, pero bueno, pues también nos ayuda a inhibir los estados inflamatorios que llegan a presentarse a nivel celular y que, bueno, pues son los que detonan la resistencia a la insulina que se va generando en el paciente diabético. Particularmente, bueno, pues esta planta también va a ser ideal para atender aquellos trastornos que llegan a presentarse en el sistema reproductor de las mujeres. Atiende de manera muy oportuna aquellas menstruaciones que se presentan de forma muy abundante y con mucho dolor. Es ideal para atender las hemorragias vaginales. Cuando estas, bueno, pues generalmente se asocian a trastornos de su sistema reproductor y particularmente tiene la capacidad también de atender las infecciones que llegan a producirse en la vagina y que, bueno, pues generalmente son causadas por la presencia de levaduras o por la presencia de bacterias. El Golden Seal, bueno, pues tiene la capacidad para resolver este tipo de estados infecciosos que llegan a generarse en el sistema reproductor de la mujer. Otro dato muy importante es que podemos utilizar esta planta como un estimulante. El Golden Seal tiene la capacidad por sus principios activos de estimular diversas funciones del organismo. Se utiliza particularmente en aquellos casos en los que se ha disminuido notablemente la función orgánica y puede ser empleada por ejemplo en pacientes que, bueno, pues ya tienen una disminución en su función renal. El Golden Seal nos va a ayudar a ejercer un proceso de depuración correcto a nivel renal, pero también nos va a ayudar a estimular estos órganos para que la función se vuelva a reconstituir. De igual manera se utiliza como un estimulante a nivel nervioso, se utiliza como un estimulante a nivel digestivo. Otro dato muy importante es que esta planta la podemos utilizar para corregir diversas infecciones que llegan a manifestarse en la piel o que llegan a manifestarse en la propia boca. Particularmente, bueno, pues es una planta que también la empleamos en medicina tradicional con mucho éxito para atender trastornos circulatorios, particularmente cuando hay mucha inflamación en las venas, cuando ya hay mucho ardor, cuando ya hay mucha pesadez, es una planta que logra reconstituir los vasos sanguíneos que mejora aquellos procesos de la circulación que van generando el entumecimiento, el adormecimiento en extremidades. En este caso, bueno, pues el Golden Seal también nos va a ayudar para este tipo de trastornos. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas para fortalecernos, ¿no? Tener mucha resistencia y sobre todo para resolver pronto los padecimientos, que no nos estén debilitando, que no nos estén agotando, que no estén haciéndonos más frágiles, porque entonces viene la repetición, se acomete de nuevo un virus, una bacteria y nuevamente estamos en la postulación y nos salimos de eso hasta que no fortalezcamos bien todo. En este caso, para eso utilizamos el Golden Seal para fortalecer eficientemente un organismo que ya está minado, que está desgastado, ¿no? Que no da más. Que el sistema inmune también está muy vencido, bueno, pues habrá que utilizar un recurso externo, en este caso una planta que estimule, fortalezca a una renovación del sistema inmune, de las defensas del cuerpo para que podamos tener un escudo protector contra padecimientos y enfermedades por gérmenes y de otra índole también, por supuesto. Ese es el interés del Volaria, ¿no? Que usted no se enferme, que usted siempre esté bien fortalecido y que, bueno, cuando hay un padecimiento, pues buscar el fortalecimiento de la persona cuando se enferma, es entendible que se debe a que no estuvo su sistema inmune protegiéndolo, entonces hay que erguir un sistema defensivo apropiado para que la persona se libre, ¿no? De un sinnúmero de padecimientos, bastantes padecimientos. Bueno, pues vamos a dar la fórmula adecuada ahorita para que pues sí, en épocas difíciles, cuando hay bruscos cambios de temperatura, pues estemos preparados, no estemos rechazando con un escudo protector que no permite que pase nada. Eso está muy bien, ¿no? Entonces, pues, Golden Seal es una herramienta estupenda, excelente, que hay que emplear exactamente para protegernos continuamente. En eso estamos mencionando las propiedades, las ventajas de utilizar la herbolaria porque solucionamos bien y no hay recaídas, residivas, o sea, no volvemos a enfermarnos. Se está previendo todo de manera muy apropiada y muy efectiva y usted adquiera sus plantas oportunamente, ¿no? Bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo para que una vez elaborada la fórmula que usted nos solicita, pues se la enviamos pronto. La fórmula que nosotros elaboramos, la colocamos también en una página para que de esta manera usted pueda accesar y ver las fórmulas que hay, incluso la que estamos mencionando con el día a día en cada programa. La página para que la visite donde están las fórmulas www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México el programa de repetición el programa de hoy tiene repetición a las nueve de la noche le doy la página para que si no nos escucha en la mañana nos puede escuchar a través de la página anotamos la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx y ahí escucha la repetición del programa cuando no tengo oportunidad en la mañana bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria ese es para que usted se comunique para solicitar sus fórmulas vía telefónica o bien para solicitar alguna entrega a domicilio de algunas plantas que le hagan falta o también hacen su fórmula nueva teléfono vamos anotando el teléfono de línea de ayuda herbolaria es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tiene en el Catepec avenida vía morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio de salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal estación San Cristóbal de la línea amarilla en el Catepec de Morelos Estado de México el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tiende en Texcoco eso es en el Estado de México Texcoco Estado de México está ubicado está ubicada en Nicolás Bravo 214 primer piso con unidad centro entre el Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos número telefónico 59 56 67 76 59 56 88 67 76 ahora Ciudad de México atienden Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina de Cormesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono es 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca Pino Suárez tienda en Circunvalación anillo de Circunvalación y en la Merced avenida anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Nayizabala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el número telefónico 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora ahora en Huipurco esta es de la Ciudad de México al sur de la Ciudad Huipurco es Distrito Federal claro bueno lo que es Distrito Federal es Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Tren Ligero Estación Huipurco la atención es de lunes asado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el parado del Metro Zapata en Ciudad de México paradero del Metro Zapata Ciudad de México tienda autorizada en la avenida Universidad número 790 avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata que le da Santa Cruz a Toyac el teléfono anotamos para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los datos que tenemos de nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos vamos a hacer la fórmula verdad la fórmula del día que es para un resfriado por entero virus damos los síntomas para identificar el padecimiento desactivarlo a tiempo hay tos hay mucosidad escalofríos dolor de cabeza o también dolor de garganta estornudos picazón en la garganta y secreción nasal incluso hay infección de los tejidos de la nariz y la garganta los ojos también se infectan el sistema digestivo hay una fiebre repentina se aparece de pronto dolor de garganta dolores musculares hay problemas gastrointestinales como por ejemplo las náuseas los vómitos la diarrea conjuntivitis o conjuntivitis aguda que es un hinchamiento de la capa exterior del ojo y el párpado erupción cutánea también incluso si no nos atendemos como consecuencia trágica puede tener el de que afecta al corazón y al cerebro mejor no dejar que avance el padecimiento hay que desactivarlo a tiempo buscar la solución a través de las plantas es una manera muy inteligente de hacerlo no hay efectos secundarios bien entonces las plantas vamos a ir anotando que plantas vamos a ocupar para nuestra fórmula anotamos utilizamos orégano hojas yolozóchil eucalipto toronjiles carameria tejocota raíz nuevamente orégano hojas yolozóchil eucalipto toronjiles carameria tejocota yolozóchil yolozóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento después de cada alimento hay que tomar la infusión el cocimiento de las plantas suplementos vamos a ver que necesitamos ajo con alanina probióticos con vitamina B6 aceites de linaza omega 3 y vitamina C esos vienen juntos golden seal nuevamente ajo con alanina probióticos con vitamina B6 aceites de linaza omega 3 y vitamina C golden seal bueno estas cápsulas una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento ahora el suplemento del día que es un elixir en este caso un elixir elaborado con jengibre hierbabuena y romero jengibre hierbabuena y romero la clave 1826 clave 1826 vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día entonces un vasito dosificador levantarnos y otro antes de acostarnos esto es diariamente entonces ya la fórmula está completa bien ahora vamos a dar fórmulas a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? con elizabeth gutiérrez bueno elizabeth adelante te estoy escuchando sí llamamos porque lo llevamos con una una doctora que es especialista en como en manos en terapia a mi hermano porque él tuvo un accidente hace seis años en motocicleta sí y él duró mes mes como doce quince días en coma y de ahí duró como mes y medio en el hospital y no lo daban por vegetal a él entonces de ahí ya él salió del hospital y todo y lo tuvimos aquí en mi casa no querían andar con sonda pero nosotros no quisimos y mi mamá y yo y mi papá y todos pues le intentábamos dar de comer pues con así en la boca y le molíamos las cosas pues como puré y él estaba bien empezó a caminar con terapias y todo entonces ya después empezamos a ver que pues lo veamos ya que empezaba como recién nacido pues enseñar a ir al baño se enseñó a comer se enseñó a hacer todo pues como volver a empezar nomás que no hablaba bien pues hasta la fecha no habla bien y se le empezó a su mano a cerrarse y nosotros ya nos dimos cuenta cuando pues él ya de tiro ya no la abría y ya nos dijeron que pues ahí con ustedes pues nos puedan ayudar porque él todavía no recupera su memoria él está como un niño como de cuatro o cinco años y hace hora en agosto en abril lo volvieron a operar de su cabeza le pusieron una válvula ajá que porque se le tenía mucho líquido en su cerebro y él le estaba adelgazando mucho y ahorita pues ya está un poquito mejor ya nomás lo de su mano que no deja ni que se la agarremos ni nada ¿le duele o por qué? ajá le duele y pues se la queremos lavar porque pues si le huele feo porque pues tiene su mano cerrada sus tres dedos no se le deja cortar las uñas a veces se le entierran sus uñas en la mano bueno pues vamos a entonces hacer una fórmula para ayudarlo para apoyarlo y entonces vamos anotando que vamos a ocupar ¿qué te dijeron? que tener que abrirle otra vez su cabeza pues para poderlo operar para que fuera para que abriera su mano pero nosotros no queremos pues que ya le vuelvan a abrir su cabeza porque dijeron que era peligroso bueno vamos a hacer toda la fórmula vamos a hacerle a la lucha a verles lo siguiente vamos anotando la fórmula que voy a elaborar con las siguientes plantas es con arandó guapilla tlacopatli también vamos a utilizar bambú chino ajalté también utilizamos ajalté ginseng de brasil también flor de ocote bueno la voy a mencionar otra vez arandó guapilla tlacopatli bambú chino ajalté ginseng de brasil flor de ocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno como se lo pueden dar a tomar verdad en lugar de agua sustituyla por el té bueno ahora utilizamos suplementos igual se disuelven si no puede pasar o tragar se disuelven igual en líquido bueno entonces utilizamos las abrimos y las mezclamos si es que no las puede pasar si es peligroso las podemos abrir y poner en un jugo en un líquido y en agua y que se pase bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos maitake utilizamos hongo linsi utilizamos también crisantel a ver vamos viendo entonces quedamos que era hongo linsi luego crisantelo tenemos otra más licopeno quedó completa maitake linsi crisantelo licopeno bueno como se pueda disueltas en líquido una de cada una tres veces al día una de cada una tres veces al día me dio gusto atenderte bien amigos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jorge iván gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con un proverbio malayo aunque un árbol puede llegar a ser muy alto sus hojas caídas regresan a la raíz hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por la invitación Gracias.